El nombre es lo de menos ¿Usted cree que ya Dios agotó todas sus bendiciones? ¿No será una manera impulsiva de pensar? ¿De que ya Dios? No, si aquí, ¿qué me va a hablar a mi Dios en el encuentro? A mí me parece que es un poco soberbio e impulsivo pensar de esa manera A mí me parece que cada vez que le demos la oportunidad a Dios Sea un campamento, sea un retiro, sea un congreso, sea en lo que sea ¿Verdad? Mientras nos rodeemos de Dios Y mientras Dios sea el centro de nuestra reunión Dios podrá ministrarnos por muchos años y por mucha experiencia que creas tener No nos perdamos las bendiciones por dejarnos llevar por los impulsos No compremos la primera cosa que se nos ofrece Porque puede ser fraudalenta Puede provenir de un fraude Y te puedes llevar un gran desengaño en tu vida Jovencito, jovencita Abre bien tus ojos Tienes derecho a ver bien con quien te vas a casar Y con quien estás teniendo un noviazgo Tienes derecho a hacer todo el cuestionamiento necesario Porque se trata de tu vida No te vayan a vender un fraude No te vayan a vender un sapo por príncipe azul Que después de que te casas se convierte en sapo O no te vayan a vender una ballena por una sirenita Espiritualmente hablando Pedro También tiene su momento de impulso San Juan Capítulo 18 Versículo 10 al 11 Juan Juan 18 10 al 11 Dice así la palabra de Dios Al final no supe si había en el versículo 1 Está bien, ahí Ahí vemos Juan 18 10 al 11 Dice así Entonces Simón Pedro que tenía una espada La desenvainó E hirió al siervo del sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha Y yo me imagino el rostro de Jesús Otra vez la regó Y el siervo se llamaba Malco Entonces Jesús dijo a Pedro Mete tu espada en la vaina La copa que el Padre me ha dado No la he de beber Para nosotros este pasaje No es tan fácil de comprender Gracias Porque No entendemos el contexto judío Pedro cayó en un error Que cualquiera de nosotros hubiera caído Si hubiéramos vivido en esa época Habían habido 400 años de oscurantismo En el pueblo de Israel Por 400 años No había habido Alguien que diera la cara Por el pueblo Además por todos esos años Ellos estaban esperando La venida del Mesías Pero más que un Mesías Para dar libertad espiritual Ellos esperaban un Mesías Que viniera y diera libertad política Porque era un pueblo subyugado Por los romanos Y ellos estaban esperando Que el Mesías que viniera Se levantara con espada en mano A luchar contra los romanos Para deshacerse del yugo de opresión De los romanos Y esa filosofía Estaba metida Ese pensamiento Casi estaba ya en los genes De todos los niños Que en ese entonces eran jóvenes o adultos Que habían nacido en esa época Desde chiquitos Se les había enseñado Que el Mesías iba a venir Para liberarlos Del pueblo opresor romano Y entonces Pedro dijo Aquí ha de haber llegado El momento de la manifestación Del Mesías Verá y sacó la espada Impulsivamente y ¡zas! Verá se ve que estaba afilada la espada Y cayó a la orejita allá Volando Sin embargo fue un acto impulsivo Mire ¿Cuántas veces Perdemos amistades? ¿Cuántas veces Nos enemistamos? Por actos impulsivos Como los de Pedro De hecho Algunos de nosotros Andamos con la espada Desembainada Ahí esperando Que cualquiera Se nos ponga en frente Para ¡zas! Tal vez no físicamente Pero espiritualmente Y los marcamos a los demás Y le hacemos cruces Actuando de manera impetuosa Intempestiva De manera Irreflexiva Y terminamos Cerrando Amistades Que se acaban Por actos impulsivos De uno Y de otro Yo me acuerdo Yo Los viejos Y ahora uno está dentro de ese grupo ¿No? Los viejos algo de sabiduría Tienen cuando nos dan los consejos Ellos decían Nunca le pegues a tus hijos Cuando estás enojado Cuenta hasta 10 Algunos necesitarán costar hasta 500 ¿Verdad? Pero cuenta hasta 10 ¿Por qué? Porque eso aplaca la ira Eso aplaca el enojo Te quita lo impetuoso Y te hace pensar Con la cabeza ¿Verdad? Y no con los pies De esa manera Vemos que hay cosas Que de momento Parecían una ofensa enorme Por la emoción Por la adrenalina Del momento Pero cuando te das tiempo A pensar Cuando te calmas ¿Verdad? Y lo piensas Te das cuenta No, no vale la pena Ni perder la amistad Por una cosa de ese tipo Y lo piensas ¿Verdad? O los problemas Que surgen en los matrimonios Por tener carácteres Intempestivos Y prejuzgar Las personas Y prejuzgar A nuestro cónyuge ¿Verdad? Prejuzgarlo en algo Que ya nosotros Estamos seguros Que es así Porque es así Y actuamos De manera impetuosa Y terminamos Metiendo la pata Y después Nos cuesta Pedir perdón Y decir Perdón Me equivoqué Actué precipitadamente ¿Verdad? Y en vez de reconocerlo Alargamos El conflicto Y terminamos Viviendo Porque una vida Matrimonial Es hermosa Pero una vida Matrimonial En discordia Es el infierno En la tierra El hombre No quiere estar En la casa La mujer No quiere estar En la casa Lo que menos Quiere haber Es contacto Porque hay pleito Porque hay problema Pero cuantas veces Por actuar De esa manera Pensando que Todos lo sabemos Pensando que Todos lo conocemos Pensando Verá Dejándonos guiar Por las apariencias Y terminamos Metiendo La pata En el lugar Donde no debíamos Debemos Pensar En las consecuencias De nuestras acciones Antes De hacerlas Tenemos a muchos Viviendo solamente Por vista De acuerdo A las emociones Las emociones No son malas No me malentienden Pero las emociones No deben gobernarnos Las emociones Deben estar Bajo control Aún Dice la palabra Que el espíritu De los profetas Está sujeto A los profetas A mí que no me vengan Con cuentos Que el espíritu Me obligó a hacer algo Eso no es bíblico Esa es una aberración Porque el espíritu Está sujeto A los profetas Dios nunca va a tomar Tu personalidad Y te va a obligar A hacer algo Que tú no quieres No, Dios no actúa De esa manera Si no hace mucho tiempo Dios nos tendría Todos como autómatas Verá Caminando En la dirección Que Él quiere Que caminemos El trato de Dios Con nosotros Es un trato De amor De respeto Por nuestro propio deseo Anhelemos Su presencia Anhelemos Estar con Él Le amemos Y entreguemos Nuestra vida a Él Nuestra vida a Él